9 de la mañana, 17 minutos, FM 88.7, Catena Río, hasta las 11, junto a ustedes, haciendo esto que es la tecla en vivo, y tratando de tocar esos temas que nos atraviesan y que nos preocupan a todos. Sin duda, continúan las repercusiones de lo que ha sido ayer, una gran marcha, un paro nacional que ha tenido un alto acatamiento, y quienes también han estado marchando, han estado reclamando, y quienes han sido parte de estos problemas que se viven viviendo y son despedidos, y que hoy por hoy son noticia, lamentablemente. Son dos jóvenes que hoy nos visitan en el estudio. Por un lado, lo tenemos a Damián Bertoni, que él fue despedido también hace muy poquitos días, perteneciente al Plan Rezapro. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Y por el otro lado, estamos con Luciano Chamus, ahí está, del programa Sumar. ¿Cómo andas, Luciano? Bueno, buen día para todos. Bueno, buen día. Bueno, buen día más o menos, ¿no? ¿Cómo le están llevando? Vamos a... Cuéntanos los programas, de qué se trataban, cómo, cómo, qué bien, qué sucedió. ¿Cómo sucedió estos días? A ver quién quiere arrancar. Damián, Luciano, Luciano. Bueno, como contábamos hace un ratito, veníamos de una charla con las autoridades del Ministerio como para intentar mejorar la situación general de todos los trabajadores, elevar el piso para mejores condiciones de todos, y de ahí pensando en general para tratar de amortiguar lo que se venía ahora el 30 de septiembre, que es el vencimiento de una gran cantidad de contratos en el Ministerio de Salud y en el resto de la provincia también sucede lo mismo. Y bueno, con mesas técnicas, tratando de dialogar con muchas promesas, en las cuales siempre quedó claro, de parte de la gestión, al menos hasta la semana pasada, que nunca estaba en juego la continuidad laboral. Y eso nos lo dijeron en cada mesa técnica que nos sentamos, y bueno, hasta que se cortó el diálogo y empezaron con los despidos. Ambos trabajaban para el Ministerio de Salud, con distintos planes. Cuéntanos qué son estos planes, SUMAR y RESAPRO. RESAPRO es una plataforma de registro sanitario a nivel provincial que se pensó y se comenzó a laburar hace más de tres años con un grupo de gente joven, profesionales, enamorados de la gestión pública y con ganas de cambiar un poco esa lógica que está en el pensamiento de la mayoría de la gente de que por ahí, desde el Estado no se pueden hacer buenas cosas. Los chicos lo pensaron desde ese punto de vista, lo diseñaron así y parieron, por así decirlo, el RESAPRO. Hace tres años que salió, se lanzó en el sistema del Ministerio de Salud provincial y fue creciendo, fue creciendo un montón. Tuvo el reconocimiento de la gestión anterior, de esta gestión también tuve el reconocimiento. Para resumir un poco y contar un caso muy emblemático, lo último que trabajaron los chicos en RESAPRO fue el desarrollo de la plataforma para gestión y entrega de medicamentos oncológicos en la provincia de Buenos Aires para todos los enfermos de cáncer. Los chicos lo desarrollaron en ocho semanas de laburo cuando el director de informática del Ministerio de Salud dijo que en menos de cuatro meses no se podía hacer con toda la estructura que tiene un director de informática de un ministerio provincial, ¿no? Con toda la gente a su disposición, con todos cargos de planta o la mayoría, con disposición de horas extras. Bueno, los chicos asumieron la responsabilidad, se pusieron el trabajo al hombro y lo sacaron y recibió una felicitación de la ministra, fotos con la ministra de Salud, Zulma Ortiz, y con varios funcionarios que también hicieron llegar sus felicitaciones. Una nota que estuvo circulando estos días de una de las autoridades del ministerio que agradecía y hacía extensiva la felicitación tanto al coordinador de RESAPRO como al resto del equipo. Bueno, esa gente que fue felicitada y que obtuvo fotos con la ministra Zulma Ortiz, no porque lo quisieran, sino porque realmente estaban reconociendo su trabajo, fueron despedidos y fuimos despedidos desde la semana pasada. Y SUMAR es uno de los tantos programas de salud, en este caso, que tiene mucho impacto en territorio y se apoya sobre RESAPRO. Todos los programas sanitarios de la provincia se apoyan en RESAPRO. Lo que lograron los chicos es centralizar esa carga, evitarle doble y triple trabajo a los efectores de salud, hospitales o municipios y hasta la última salita del trabajo ese que significa cargar el dato sanitario. Bueno, los chicos simplificaron mucho el trabajo de los efectores y a su vez con esa herramienta lograban centralizar toda la información sanitaria que para las gestiones es fundamental para la toma de decisiones y para planificar políticas en salud. Fueron 13 los despedidos, recibieron notificaciones vía carta, fue sorpresivo esto, contanos un poquito más de esto, Damián. Hola, bueno, sí, nuestros contratos en particular se vencían en diciembre, pero en el medio de la marcha del día viernes recibimos una notificación en la cual se suspendían nuestros contratos a partir del 15 de octubre. Bien, yo acá estoy leyendo la página del Ministerio de Salud y habla del plan SUMAR y dice que es igual a más salud pública. ¿Ustedes sienten que en realidad esta gestión está pensando en mayor salud pública o realmente con estas actitudes que toman para con sus trabajadores en realidad están restando? En realidad sabemos que lo que quieren hacer es restar, hay una política económica que toda esta situación que estamos viviendo nosotros la tenemos que pensar en ese marco, ¿no? Y de la mano de eso el ajuste viene por todos lados y por lo que primero fueron, y ya lo sufrimos a principios de año, fue por la masa de contratados que trabajamos en el Ministerio que queremos decir también que veríamos ya desde el año pasado y anteriormente luchando por el pase a planta habíamos logrado el compromiso el año pasado de estar incluidos en el presupuesto 2016 porque es el paso fundamental para que después se pueda discutir realmente un pase a planta si no está la partida presupuestaria es muy difícil que logres el pase. De esa instancia pasamos en diciembre a la incertidumbre y la continuidad, nos renovaron por tres meses, hubo compañeros despedidos, la gestión dice que no, pero en realidad les dijeron que no les renovaban el contrato y por la fuerza que logramos hacer todos, reincorporaron a cuatro compañeros que eran del programa SUMAR que en ese momento no les querían renovar su contrato. Claro, son planes que se vienen renovando el contrato desde que surgió, por lo cual ustedes en algún punto están, ¿no? Cada cierta cantidad de meses, seis meses, ocho meses, doce meses, bueno, suponemos que nos van a renovar el contrato, ¿no? Cada doce meses seguro. Cada doce meses. Y no estaban en blanco, sino que son monotributistas. Todos monotributistas con el costeo del monotributo, de ingresos brutos y de la obra social. ¿Por parte suya o del ministerio? Por parte nuestra. Bien. Es un tema, ¿no? Porque por un lado falencias que se van presentando ya hace un tiempo, porque lo ideal que hubiera sido que los pongan en blanco. Exactamente, arrancar el trabajo de esa manera, digamos. Porque el estar en blanco te da una raíz y en un cambio de gobierno o un viento que pasa no dispone de vos, de tu estabilidad laboral. Exactamente. Tenemos uno de los casos más emblemáticos de una compañera de despedida que empezó a trabajar en el ministerio con el lanzamiento de lo que era el Plan Nacer, que después terminó siendo programa SUMAR hace nueve años. Sí. Que está en la misma situación de renovación progresiva y sistemática de su contrato hasta llegar a la situación de despido de la semana pasada. Los que integraban estos planes, RESAPRO y SUMAR, son todos profesionales, ¿verdad? Porque una de las excusas que se ponía cada vez que se hacían despidos en los ministerios era que se trataban de cargos políticos. Y, bueno, esta es la consulta. Ustedes son todos profesionales. Exactamente. Y en el caso de todos, llegamos al trabajo cumpliendo ciertos requisitos que tiene la modalidad de contratación, como, por ejemplo, tener un determinado título de grado. Obviamente, con la especialidad requerida, en el caso de Damián, para trabajar en el desarrollo informático. En el caso mío, en el área de planificación estratégica del programa SUMAR, que hace manejo de datos estadísticos del programa SUMAR, reitero, apoyados en toda la información que provee el RESAPRO. Así que el discurso de los ñoquis se cayó estrepitosamente, y más en este caso. Y también se cayó el discurso este de que ellos dicen, yo no te estoy echando, lo que hago es no renovarte el contrato. Bueno, en el caso de ocho de nosotros, lo que hicieron puntualmente es solicitar a Nación, porque nuestro contrato viene financiado desde Nación, la baja del contrato a partir del 15 de octubre, cuando la fecha de vencimiento del contrato es el 31 de diciembre. Lo cual estamos, entendemos nosotros, siendo perseguidos, porque no es casualidad tampoco que todos los despedidos estamos nucleados en AT. Bien. Antes de esta decisión de un día para el otro, que fue de la noche a la mañana, eso, en el tema de la persecución, ¿ustedes se sentían perseguidos? ¿Hubo medidas así que se sintieran ahí? Sí, hace ya aproximadamente dos semanas que venimos sintiendo la persecución, más que nada en el tema laboral, nos empezaron a poner trabas, por así decirlo, cortar accesos, tardar mucho en las peticiones que hacíamos a las otras áreas de sistemas, en nuestro caso, hasta que la semana pasada llegamos y ya no teníamos acceso a las computadoras, nos habían bloqueado en realidad todos los accesos, nuestro sitio había sido dado de baja y lo había absorbido otra parte del ministerio, que es la parte de informática. ¿Hay más planes, chicos, además de estos dos que ustedes están mencionando, contratados? Sí, en toda la provincia hay contratos para cubrir el laburo de un montón de gente en un montón de planes. Ahora no te puedo, no sé si... Pero hay más gente que está en el estado, que están pasando ustedes. No te puedo decir el número, pero es elevado el número, sobre todo de contratos a nivel provincia, que la modalidad es a través del PNUD. Bien. Esto en relación a los despidos, ¿qué suponen de acá a fin de año? ¿Cómo va a seguir? Nosotros nos veníamos organizando... En relación a números, ¿no? Justamente previendo que en diciembre vamos a estar en la misma situación, con la idea de más despidos todavía. Calculamos unos 300 en el ministerio. ¿300? Solo en el ministerio sede. Después está cada hospital provincial y la modalidad de contratación o precarización, que le decimos nosotros, está difundida por toda la provincia de Buenos Aires, tanto a nivel provincial como municipal. Este programa Sumar y Resapro contiene estos 13 trabajadores y con estos despidos quiere decir que estos programas quedaron vaciados, o sea, es que se cierran, ¿no? Exactamente. Por eso hablábamos de pensarlo en el marco de la política económica de ajuste. La idea es vaciar un programa o los que ellos consideren, porque el otro día también lo conversábamos. Los chicos de Resapro empezaron a manejar un paquete de información que, obviamente, el impacto de determinada política económica y social va a tener en esos datos un correlato que se va a empezar a ver y lo que la gestión, entendemos nosotros, no quiere que se vean son esos datos a partir de las consecuencias que empiezan a tener las políticas económicas de ajuste. Estamos hablando con Damián Bertoni y con Luciano Chamus, ambos pertenecen a diferentes programas del Ministerio de Sol, pertenecían a diferentes programas, ¿no? Hoy son noticias porque fueron desempleados hace muy poquitos días, pertenecientes a programas de Resapro y Sumar. Vamos a ir a una pausa y la pregunta que queda, bueno, ¿y ahora cómo sigue la vida? Y seguimos junto a ustedes y acá nos apagan el aire y seguimos hablando de esta programática que un tanto indigna. Estábamos hablando con Damián Bertoni y Luciano Chamus, perteneciente a los programas Resapro y Sumar. Bueno, los chicos fuera del aire empezaron a comentarnos en relación a estos aprietes que han tenido, bueno, en julio, a partir de julio, con algunas medidas de fuerza que habían empezado a tomar. Sí, empezamos con medidas de fuerza en el marco de estas negociaciones con la gestión que, al no tener respuesta, comenzamos con una retención de tareas de aproximadamente dos semanas y, bueno, cada vez haciendo más fuerte la organización en el medio, el coordinador del Sumar puntualmente pidiendo trabajo, sabiendo que estábamos en el marco de una retención de tareas, con el paraguas legal de ATE, que eso se pide siempre, la legalización de la medida del Ministerio de Trabajo, para que todos quedemos cubiertos y todos los compañeros que quieren adherirse se adhieren y los que no, bueno, trabajan, cada uno con sus razones, pero bueno, aprietes desde el coordinador provincial del programa Sumar en cuanto a que necesita los trabajos, que salgan los pedidos y el colmo fue la semana pasada, cuando estábamos organizando la asamblea del viernes anterior, salió desde la oficina de recursos sumaros del Ministerio una circular en la cual le pedía a todos los empleados que se abandonaran su oficina, no puntualmente decía que por ir a la asamblea, pero el mensaje era claro, se les iba a descontar el día. Eso no pasaba hace 40 años, y hasta la propia gente de ATE estaba muy sorprendida de que sucediera esto, digo, la gente de ATE, nosotros estamos nucleados en ATE, pero ellos tienen muchísima más experiencia, y no lo veían hace un montón de años. ¿Y qué reacción tuvieron? ¿Abandonaron el puesto? ¿No abandonaron por miedo? La gente en general creo que obtuvieron, la gestión obtuvo el efecto contrario al que estaban buscando, la gente se indignó un montón, nos acompañó mucho más, lo que sí pasó en el cuarto piso del Ministerio fue que los encerraron con llave, les dijeron que fueran al baño, los que tenían que ir, les iban a cerrar la oficina con llave, y la excusa era que los iban a proteger de nosotros, que éramos unos violentos, que habíamos entrado en determinada oficina, que habíamos roto todo, son todos rumores que se corrieron y que son absolutamente mentiras, y nunca pasó nada de eso. También hemos recibido amenazas de la Guardia Policial del Ministerio, que no es la primera vez, pero bueno, ahora es mucho más concreto y más directo. ¿Esas amenazas se concretaron en algo físicamente o algún llamado? No, pero que un policía venga y te diga, después cuando te tenga que matar a palos, te vas a dar cuenta por qué, o ese tipo de amenazas, o sea, un policía está para cuidarte, no para amenazarte. En relación a quien representa el Ministerio, que es un mortis, ¿cuál es el vínculo? ¿Tienen vínculo con ella? No, el único vínculo que tuvimos fue cuando ella bajó a felicitarnos por el trabajo que hacíamos y a sacarse una foto con nosotros. ¿Eso hace cuánto? ¿Y eso fue en julio? La plataforma de medicamentos oncológicos se lanzó, estuvo operativa el 1 de agosto, así que supongo que en la primera semana de agosto o en la segunda, se fue a sacar la foto para postrar. Para la foto está bien. ¿Y ahora estos días de revuelo apareció? No, no, no tenemos respuesta todavía de ella. Nosotros estamos esperando un llamado y en realidad todo este año ha sido conflictivo y nunca hemos recibido un solo llamado de la Ministra para sentarse al menos a escucharnos. Sí ha recibido a los sindicatos y a ATE, junto con otros sindicatos, se han estado todos reunidos, pero hablando de temas mucho más generales, de conflicto puntual. Dentro del Ministerio nunca pudimos conversar con ella. Y en relación a sus compañeros, sí, fue otra, ¿no? La repercusión que tuvo, se sintieron apoyados, acompañados por ellos. Ustedes decían que iban por los pasillos haciéndose conocer, porque eran planes que no son muy conocidos, tal vez, ¿no? A nivel provincia, Resapro y Sumar son, sí, conocidos. Lo que sí intentamos fue hablar con los demás pisos para que nos acompañen... La situación. ...en la situación y la verdad que tuvimos una respuesta muy positiva. Bien. Lo que no hablamos es del sueldo. ¿De cuánto estamos hablando? Porque también era un motivo de discusión eso. Mira, muchos compañeros que trabajaron en este desarrollo de la plataforma de medicamentos oncológicos dentro de Resapro puntualmente, están ganando al día de hoy 7.500 pesos por mes, y para el desarrollo de esa plataforma de medicamentos oncológicos se laburaron de lunes a lunes durante ocho semanas. Durante ocho semanas, trabajando sábado y domingo alrededor de 12 horas. No nos pagaron ni siquiera la comida, ni un viático, ni nada. No lo exigimos tampoco porque sentíamos que así estábamos comprometidos con el proyecto, pero sí nos sentimos muy desilusionados al momento de los despidos. Una vez que entregamos la plataforma funcionando, a las dos semanas empezaron los despidos. Claro. Y en relación a este no vínculo, ¿no?, con Zulma Ortiz, ella directamente no está viniendo a la provincia, ¿saben algo de eso? Puntualmente dicen que no viene todos los días al ministerio, pero como no la vemos yo no la he visto. Es decir, es la encargada o la representante de un ministerio del cual no asiste. Al menos no todos los días. Algunos de los chicos la ve por el lugar físico de trabajo, la han visto alguna vez circular por ahí, pero nosotros ya te digo, hemos tenido montones de reuniones con funcionarios, pero con la ministra Zulma Ortiz nunca nos hemos reunido y nunca hemos recibido ningún llamado. El 30 de septiembre finalizaba sus contratos y hay otros contratos de otros programas que finalizan el 30 de diciembre. ¿Podríamos estar hablando nuevamente de más despidos? Nosotros creemos que se viene una ola de despidos. El 31 de diciembre, independientemente de si los contratos que se vencen el 30 de septiembre se renuevan, se van a renovar al 31 de diciembre. Claro, no por un año. Se van a empalmar con la totalidad de los vencimientos de todos los contratados que trabajan de manera precarizada en la provincia de Buenos Aires y entendemos que en el marco de estas políticas lo que van a intentar es despedir a la mayor cantidad de gente que puedan y a la que más tranquila esté. Cuando fui el otro día, el día lunes, al Ministerio de Salud, ustedes tenían pancartas y también habían publicado, habían puesto algunas fotografías de algunos representantes del Ministerio de Salud. Ustedes no solo hacían alusión a este maltrato que recibían de Zulma Ortiz, sino que también hablaban de otras personas. ¿Quiénes son esas dos personas que aparecen en las fotos? Una es Silvia Priery, que es la responsable de manejar todos los contratos a nivel PNUD. Si ella no firma, el contrato no sale, con lo cual claramente es una de las responsables de esto y la funcionaria que más mal nos trató en estas mesas de negociación. Directamente ahí estamos haciendo la denuncia de violencia directamente porque en las mesas, si alguien hubiera tenido la oportunidad de estar presente, la verdad que es increíble el trato que nos dio, el maltrato que nos dio. El maltrato. Y también otra cosa que nos llamaba la atención desde el móvil, cuando fuimos a cubrir el abrazo al Ministerio de Salud, es que en los últimos tiempos no se veía, por ejemplo, que se cierren las puertas del Ministerio, tanto el ingreso principal hacia el hall o uno de los laterales. Ahora pareciera como que los quieren hacer ver como si fueran agresivos, como si estuvieran haciendo algo mal, que es necesario cerrar las puertas del Ministerio porque los pueden destruir. ¿Se entiende el mensaje que se está dando a la sociedad? Sí, por eso nosotros tratamos de salir a volantear, de hecho lo hicimos y lo estamos haciendo. Entre otros mensajes con el de, perdón, con el de, explicando que el derecho a asamblea es un derecho garantizado por la Constitución Nacional y Provincial y que nadie puede venir a decirte que vos no podés asistir, por ejemplo, a una asamblea o afiliarte a determinado sindicato o sin afiliarte estar apoyando a tus compañeros en una medida de fuerza, por ejemplo. El derecho a la asamblea, el derecho a tener un trabajo, porque como dice la frase, el trabajo dignifica, y acá se está poniendo en juego, si bien ustedes no son especialistas de la salud, están trabajando con temas delicados. Vos, uno de los últimos proyectos de los cuales también fueron felicitados es el tema oncológico, como tantos proyectos que vienen trabajando. El derecho a que te avisen de un día, que no te pueden avisar de un día para el otro, daría la sensación de que no hay una plena conciencia, ¿no? Cuando no hay una presencia física, ¿cómo se puede pretender una plena conciencia de la problemática? Hoy por hoy, por ejemplo, los chicos de SICOP, los médicos están haciendo la segunda jornada de paro. Ustedes están planteando esto. Es una situación muy delicada que se está viviendo, ¿no? A nivel educacional, a nivel también de la salud. Es como, no vale nada la vida, no vale nada la salud. Todo se relativiza, daría la sensación. Yo creo que hay una cobertura mediática, un blindaje mediático muy importante hacia esta gestión. Hacia arriba, hablando de funcionarios, yo creo que la gobernadora Vidal no puede desconocer esta situación. Es más, en un programa de televisión también habló del éxito de la plataforma de medicamentos oncológicos. O sea que ellos, para los éxitos de la gente que labura por 7.500 pesos por mes, están. Ahora, cuando te tienen que echar como un perro a la calle, no les importa nada. Y no te dan ningún tipo de explicación, porque esa es otra. No te dicen, yo te he hecho por esto, esto y esto. Ni tampoco te llaman, como estamos denunciando que no nos han llamado todavía. Porque en realidad entendemos que no tienen el argumento para ni siquiera aspirar a decir, tengo razón y por eso te despido. No existe. Exactamente. Y de acá en adelante, ¿cómo va a ser la lucha? ¿Cómo va a ser la marcha? Porque ustedes, como bien decían, son planes de provincia, pero la bajada viene de nación. ¿Cómo van a trabajar eso? Bueno, nosotros estamos tratando de sumar la mayor cantidad de gente y lograr el apoyo, visibilizar el conflicto, sacarlo a la calle, como el abrazo del lunes, como la marcha de ayer a Capital, para lograr sostener el conflicto en la calle, que se vea, que la gente nos conozca, que conozca nuestro trabajo, que conozca el trabajo de un montón de gente contratada y que directamente denunciar estas políticas de ajuste, que obviamente va en contra de los trabajadores. Y lo que queremos es evitar o al menos tratar de amortiguar toda esta situación, que entendemos que en diciembre se va a profundizar y siempre los más perjudicados vamos a ser los laburantes. Yo noto un doble discurso. La Ministra de Salud, recuerdo hace muy pocos meses, en el Teatro Argentino, cuando se le dio la bienvenida a los residentes, nosotros estuvimos allí con el móvil, y la Ministra de Salud anunciaba que en realidad ellos querían ampliar y que no venían a cerrar, que venían a sumar nuevas cosas, que venían a darle bienestar a los residentes, que ellos querían mejorar todo el ámbito de salud porque era prioridad. Y con este cierre de programas y con esta persecución a trabajadores, yo siento de que no están sumando, que al contrario, están restando y además hay un doble discurso que se manifiesta a diario. El doble discurso existe en la plataforma Rezapro, que tiene un alto impacto en el territorio. El programa Sumar Puntualmente transfiere mensualmente 20 millones de pesos hoy por día, hoy por hoy, y eso tiene impacto en la calidad de la salud pública para justamente la gente que más lo necesita. Y así que por eso entendemos que hay un doble discurso, porque por un lado te dice, nosotros no venimos a cerrar nada. Se sacan fotos cuando las necesitan y los despiden cuando... Exactamente. Y después terminan vaciando los programas que justamente tienen el impacto en esos indicadores sanitarios que entendemos nosotros, ahora se los quieren apropiar para que nadie los conozca y nadie los muestre. Son todos los programas, en este caso ustedes, también se está luchando mucho por los programas socioeducativos, todo lo que sea este tipo de programas, podríamos decir precarizados, que no tienen un anclaje en blanco, son los primeros que son al blanco para afletarlos, por así decirlo. Estamos con Damián, estamos con Luciano. Bueno, chicos, antes de cerrar la nota, ¿cómo sigue su vida de acá? Son dos jóvenes profesionales, supongo que esto ha sido un balde de agua fría. ¿Cómo continúa la vida? ¿Tienen otra fuente laboral? Porque a veces uno vive con lo justo. Bueno, hasta el 15 de octubre vamos a seguir en la lucha tratando de lograr una respuesta por parte de las autoridades del ministerio y nada, después si no obtenemos respuestas saldremos a... Qué sensación de frustración, ¿no? Sí, sí, sobre todo nosotros que estábamos tan enamorados de nuestro trabajo y tan convencidos de lo que hacíamos. Porque uno lo hace con pasión, y uno entrega todo y la respuesta no siempre es la que uno espera. Sí, tal cual, ya como te decía antes, trabajábamos sábado y domingo y yo creo que en ninguna parte, en ningún otro ministerio se haga esos... Perdón, hasta la una de la mañana, estuvimos el último fin de semana de la entrega, así que imagínate. Luciano, ¿cómo sigue esto? ¿Tu vida? Bueno, hoy por hoy enfocados en esto, en esta lucha. Bien. Yo no estoy pensando en otra cosa, estamos más convencidos que nunca de que el camino que tomamos es el correcto y por ahora el horizonte es que lograr tratar de revertir esta decisión injusta, así las hay. Así que, bueno, nada más que pensando en eso, poniendo las energías ahí. Hace casi una semana que estábamos con todo esto, obviamente es difícil llevarlo adelante, es un desgaste importante ponerle el cuerpo todos los días. Pero, nada, estamos de pie. Es una situación angustiante, una situación que te frustra. Pero se sienten apoyados y eso es lo que importa. Gracias. Gracias por estar acá. Cuentan con este espacio para cuando lo necesitan, chicos. Y bueno, ya sea telefónicamente o volver a venir al piso. Estamos acá, bueno, hoy estamos con Marce. Así que para nosotros fue un placer que hayan contado esta experiencia de vida. Y bueno, ojalá que se encuentre una pronta solución, ¿sí? Ojalá que sí. Les agradecemos. Muchas gracias. De parte nuestra, de todos los laburantes de Resapro, de todos los compañeros de Programa Sumar y del resto de los compañeros precarizados de la Provincia de Buenos Aires que decirles también que seguimos en la lucha y que lo vamos a sacar adelante. Gracias. Y además cabe remarcar que los chicos no son los únicos despedidos. En el Hospital de Niños, en el Hospital San Martín y en el San Juan de Dios también hay despedidos. También son trece y son enfermeras. Damián Bertoni de Resapro, Luciano Chamos del Programa Sumar. Muchas gracias, chicos. Buen día. Muchas gracias a ustedes. Buena onda y buena música. Estás en Cadena Río.